Los niños en condición de calle y la gente que vive en extrema pobreza son considerados como el eslabón más débil de esta pandemia de COVID-19 y lo más grave es que ni siquiera se tiene ubicado donde están por lo que si se contagian y llegan a morir no serán parte del registro nacional de la Secretaría de Salud porque a nadie parece interesarles afirma el doctor de economía Brasil Acosta Peña. Ellos al estar en la calle, ¿cómo se protegen? Dicen quédense en casa, pero ¿cuál es su casa si su casa es la calle? Y el problema es que ellos están expuestos a muchísimos posibles casos por dedicarse, por ejemplo, a limpiar parabrisas, por estar en contacto con gente que al buscar de comer, solicitar una moneda, etcétera, etcétera, los obliga a estar en contacto con gente que podría tener de manera pasiva el virus y pasárselos a ellos que están lamentablemente en situación de calle. Los niños en situación de calle, vagabundos, migrantes y los trabajadores informales son el sector más vulnerable en el país para ser contagiados por el coronavirus. No pasa nada y luego nos dicen que la manera de defendernos del coronavirus, del COVID-19 es a través de un detente o a través de la honestidad, por favor. Entonces no, no, no veo medidas concretas que empiezan realmente a atacar en funda y que resuelvan sobre todo la atención a los grupos más vulnerables, a los más humildes y en situación de calle. En el país existen 12.5 millones de niños en el sector laboral, 500 mil de ellos trabajan en la Ciudad de México y 337 menores que viven en situación de calle en la capital del país, según datos del INEGI. Los niños que se contagien o mueran pueden quedar fuera de la estadística oficial del gobierno, destaca el especialista en economía Acosta Peña. Niños en situación de calle que están obligados a trabajar en el sector informal vendiendo chicles, vendiendo mazapanes, vendiendo lo que puedan o limpiando parabrisas en las calles. Y bueno, ¿qué es lo que significa? Que estos niños no están inscritos oficialmente en un trabajo y por lo tanto si se ofrecen becas para darlas a los que trabajan o a los que se hayan quedado desempleados, ellos, ese medio millón no queda incluido y no vemos efectivamente acciones a favor de ellos ni por parte del gobierno de la ciudad ni tampoco del gobierno que no nos dice cómo los va a atender, si les va a dar. Eso es lo que nosotros alcanzamos a ver, que están desprotegidos totalmente los niños que tienen que trabajar y los niños en situación de calle peor aún. Brasil Acosta Peña remarca que no solo es la población infantil que vive o trabaja en la calle, son mucho más que abarcan a la población en pobreza extrema que por estos días tendrán que salir a buscar el sustento familiar ante el desempleo o la falta de programas del gobierno federal. Sigamos cuidándonos en casa como somos los mexicanos, de manera fraterna, sigamos cuidando a nuestros adultos mayores, a nuestros enfermos. Desgraciadamente todavía falta tiempo y según los especialistas, la parte más difícil de la epidemia está por llegar. Brasil Acosta Peña, doctor en Economía y diputado federal, expuso que este sector de menores en el país se encuentra invisible ante la pandemia porque se carece de programas e instituciones que atienden a los niños de la calle, así como trabajadores inmigrantes que existen en el país. No hay algún registro de su actividad, por ejemplo, si se trata de una beca, si se trata de un apoyo, cómo se los van a dar, a través de quién, quién va a ser el conducto adecuado para hacerles llegar un apoyo, una despensa. De acuerdo al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, de los casi 40 millones de niños, niñas y adolescentes que viven en México, más de la mitad se encuentran en situación de pobreza y 4 millones viven en pobreza extrema y el Estado mexicano no diseñó ni anunció ningún tipo de apoyo para este sector. El detente, ¿saben lo que es el detente? El escudo protector es la honestidad, eso es lo que protege, el no permitir la corrupción, mire este es el detente, detente.